buenas noches y bienvenidos a contacto paranormal estamos transmitiendo desde la bonita ciudad de tijuana así que preparen su café y acomodense para tener un contacto paranormal tal vez pensar que ir al parque y disfrutar de un día en familia pasarla bien distraerse un poco de la rutina del trabajo puede ser de lo más común pero para nosotros fue un momento de lo más tenebroso aquí les dejo mi historia recientemente fuimos al parque morelos aquí en tijuana mis hijos de 5 y 8 años mi esposo y yo nos quedamos casi hasta el cierre ya que la estábamos pasando muy bien y nos olvidamos de la hora hasta que nos pidieron que nos teníamos que retirar ya que iban a cerrar un niño que estaba jugando con mis hijos de repente se desapareció de nuestra vista y no lo veíamos por ningún lado y no veíamos en ninguna otra familia reportamos a los que cuidan las instalaciones del parque y menuda noticia nos dieron cuando nos comentaron que se aparece un niño en el parque morelos que se ahogó en el área de toboganes y hoy en día se encuentra cerrada dicha atracción pero el alma del niño se encuentra vagando por el parque morelos hacemos una pequeña pausa para invitarlos a suscribirse a este canal y dejen su terrorífico comentario así que sigamos teniendo un contacto paranormal buenas noches yo soy trailero y me toca pasar frecuentemente por la rumorosa una de estas noches frías y lluviosas me apresuré a pasar de noche por esta carretera considerada una de las más peligrosas de méxico la verdad yo quería pasar al día siguiente pero las autoridades nos comentaron que se iba a cerrar la carretera por el mal clima ya que podría ser más peligroso de lo normal y así evitar muchos accidentes así que me tocó manejar de noche por esta peligrosa carretera ya había pasado muchas veces pero nunca de noche incluso había escuchado las leyendas que aquí se cuentan que en esta carretera se aparecía un fantasma que incluso se te subía al trailer o a tu carro particular y que eso causaba los accidentes pero yo no soy muy creyente de estos sucesos paranormales hasta que me pasó esa noche fría me encontraba manejando mi trailer como de costumbre y unas luces que venían en sentido contrario hacia mí empecé a sonar mi clazo para advertir de mi presencia empecé a frenar con motor y agarré fuertemente el volante esperando en cualquier momento el inevitable choque con el carro el trailer empezó a disminuir su velocidad el corazón acelerado me empecé a poner nervioso cuando el trailer se paró por completo me bajé de mi trailer para saber si había pasado algo no había ningún carro no pasó ningún accidente confundido de lo que había pasado agarré mi trailer hice una oración me persiguen y tomé mi camino hacia mi destino que era la ciudad de tijuana ahora les quiero compartir una leyenda que sucedió aproximadamente en los años 60 todo empezó una noche en el bar aloa un lugar para bailar en la zona centro de la ciudad de tijuana para ser exactos en la avenida revolución se dice que una bella joven de familia muy católica se escapa de su casa para ir de fiesta con sus amigas y decide entrar a un lugar muy popular de aquellos años cuando entraron al bar no era lo que esperaba ya que se encontraba vacío por las fechas de semana santa al ver que no había mucho ambiente la joven dice esto está tan aburrido que hasta bailaría con el mismo diablo palabras de las cual se arrepentiría en ese momento entra un joven muy atractivo y muy bien vestido invita a bailar a la joven y al ver que éste es muy guapo acepta la invitación cuando se encontraban bailando en medio de la canción de repente la gente que se encontraba en el lugar empieza a gritar sale de dicho bar la joven al darse cuenta que se encontraba flotando mira a este guapo joven pega un grito extremecedor la joven cae en medio de la pista y queda en una locura total